En realidad, ya nos perdimos. Me preocupa con un cielo. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ir a unas cabañas super padres, que es sorpresa por parte de Raúl. No sé bien a dónde vamos a ir. Estamos buscando apenas el camino. ¿Cómo se llaman las cabañas? Las cabañas se llaman No Mames, güey. Entonces están aquí en Jalcomulco. Ya estamos aquí. Hace un chingo, chingo, chingo de calor. Ya nos tomamos una cervecita. Vamos a ver qué tal nos va. En realidad, ya nos perdimos. No sabemos dónde es. Porque, bueno, es la primera vez que venimos a estas cabañas. Vamos a estarles documentando. Nosotros siempre venimos a Jalcomulco y está super chido. Así que esta es la primera cabaña que les vamos a presentar. Y les voy a enseñar ahí a Raúl, que está perdido, preguntando por dónde estamos. Se preguntarán por qué camina así. Raúl está cojeando porque le pasó un incidente en el pie. Ya veremos después si él nos cuenta. Mientras vamos a ver qué nos espera. Mientras vamos a ver qué nos espera. ¿Por dónde? Josafat. Entrando a este maravilloso lugar, nos estaban mostrando la alberca. No era un lugar, bueno, no era una alberca tan grande, que es lo que nos estaba explicando el fundador de aquí. Sin embargo, esta alberca era completamente natural. Caía de un manantial y reposaba ahí justamente donde la dejaban almacenada. Está increíble, de verdad. Esa alberca tiene unos pececitos que por ahí les voy a estar enseñando después. Pero en realidad es una alberca ultra cristalina. También nos enseñó a sus mascotas. ¡Hola! Vamos a quitarse los zapatos. En esta parte nos estaba mostrando el fundador que podíamos encontrar en la cabaña como una cafetera dentro de otras cosas. Aquí les puedo mostrar cómo estaba construida la cabaña para que la vean así, de vista. Ahí se ve el baño. Está llena de ventanas. Una hamaca padrísima. Y todo tiene cortinas. La verdad es que se ve todo increíble y todo era súper eco-friendly. El agua subía por un tubo y no dejaba ver de dónde salía. Simplemente era la salida. De este lado nos estaba explicando de qué forma estaba acomodado el baño. La realidad era eléctrica y aunque todo era muy pequeño estaba perfectamente acomodado y súper cómodo. Finalmente llegamos a la cabaña. Les voy a enseñar de qué forma. Estas cabañas están padrísimas. Son un estilo súper hippie, puedo decirlo. Pero muy, 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 muy padre. Vamos y acompáñenme a ver la cabaña. Pues estamos aquí con Raúlito. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Bien, bien. Les vamos a mostrar la cabaña. ¿De qué materiales son las paredes, Raúl? Bueno, pues es madera, ¿no? Y a esto se lo preocupan mucho aquí en Jalco. Es como un barro. Está muy padre. Es ecológico. Muy amigable al medio ambiente. Además, te da mucha frescura. La verdad es que este material a mí me gusta mucho. Porque además, sí es limpio. Bueno, pues ya escuchamos que es un material que se ocupa mucho aquí en Jalco. Esto no es un hotel normal como todo. Tiene un concepto súper padre. Desde estas lamparitas, todo se ve muy, muy bonito y muy retro. ¿Qué palabra le pondrías, Raúl? Es como rústico, ¿no? Pero además, te transmite una vibra como hindú por las mandalas, por los atrapasueños que tiene arriba de la cama. Están muy padres. Hay un buda. Entonces, son varios estilos mezclados. Pero en realidad es algo rústico. Muy bonito. Ok. Entonces, ¿podemos decir que es algo rústico con un concepto hindú y budista? Tiene ambas combinaciones. Bueno, pues de este lado les voy a mostrar. Aquí tenemos la cama, que es una cama matrimonial. Acabemos los dos perfectamente. Y tenemos unas lamparitas súper bonitas. Tienen un foquito adentro, fíjense. Este foquito nos estaban explicando hace ratito, que por ahí no se podía escuchar bien. Es un foco que no permite que tenga moscos alrededor, porque aquí como estamos en medio de la naturaleza, evidentemente debe haber muchos insectos. Sin embargo, aquí en la puerta, perdón, y en las ventanas, está lleno de mosquiteros. Nada está completamente abierto. Aquí tenemos la otra lamparita. Y esta es la ventana que está en la parte de atrás de la cama. Esa ventana también tiene mosquiteros. Les voy a enseñar algo muy interesante. Ustedes se preguntarán que, ¿cómo puedes traer tus alimentos? Que si hay algún restaurante aquí, que si venden algo. Pues aquí tenemos una mini cocina dentro de la habitación. Nos enseñaron que tiene una cafetera. El agua sale de una pequeña, no es una manguera, es un tubo. Es un tubo de bambú. De este lado tiene como un pequeño, como para prender y apagar la manguera. Pero ahí se me salió un poquito de helado. Bueno, y también algo muy, muy, muy padre que tiene esta cabañita que les puedo mencionar. Es que tiene un frigobar, o sea, tiene un mini refrigerador. Refrigerador. Eso la verdad nos, o sea, nos ayuda muchísimo si es que traemos alimentos que necesiten refrigerarse. Porque comúnmente aquí en Salcomulco siempre hace muchísimo calor. También tenemos unas tacitas. Unos cubiertos. Que son de madera también. Unos platitos de azúcar. Y una mini cocina que tiene todo normalmente. Y dentro de aquí mismo de la habitación, como ya habrán visto, hay una maca. Que bueno, Raúl fue el primero que la agarró. Pero, ¿verdad, Raúl? Obviamente estoy lesionado. Debo de decir. Ah, pues, Rato nos va a contar qué fue lo que le pasó en el pie. Porque iniciando el recorrido nos dimos cuenta que estaba escogiendo. Ya nos dirá por ahí al rato. Dentro de aquí de la habitación que está la maca. Está justamente en una esquina que está padrísima. El baño sigue siendo el mismo material que estábamos platicando hace ratito. Está entre abierto y cerrado. Solamente lo divide en unas cortinas. Todo es chiquito. Todo es muy angosto. Pero está súper organizado y muy bonito. Fíjense los detalles que aquí tiene el baño. También te reciben con un bálsamo, con un jabón. Y pues para poner tus cepillos de dientes. De este lado está la regadera. Que es eléctrica. No sé si se alcanza a distinguir bien. Pero pues está súper bien. Yo siento que todo está muy organizado, la verdad. Y acompáñenme a ver la mejor parte de la habitación. Bueno, Arina quiere que les explique esto. Porque estoy exactamente en este lugar. Es un adorno que está arriba de una mesa de parota. Muy padre también, por cierto. Y bueno, ahorita que estamos en la hamaca. La verdad te ayuda a relajarte un poco. Te ayuda como a que sensibilizar. Tiene ahí aguda. Tiene unas piedras que son como de un color turquesa. Entonces tenemos que investigar exactamente el significado. Realmente las he visto varias veces. Pero en este lugar me pareció maravilloso encontrarlo. Vamos a comer algo que trajimos. Y les voy a enseñar la alberca. Bajando la cabañita. Creo que en el primer recorrido sale. Pero está... No, no, está increíble. Está todo súper diferente. Les aseguro que no han visto un lugar así. Dentro de esta alberquita hay unos pecesitos. Nos dijeron que son inofensivos. Ya vamos a ver las ratitas. En esta parte es donde podemos comer. Es una mesita únicamente. La verdad yo no sabía que solamente era una cabaña aquí. Debe escucharse mucho el ruido del río. Que no traemos micrófono. Pero esta es la única mesita que hay para comer. Ya nos comimos nuestros paquets. Y de aquí se ve la cabaña donde nos estamos quedando. Está muy padre, muy padre esa cabañita. Se los recomiendo. Vengan, al cojo. No, se agarró la lluvia y ya no podemos bajar. No pudimos bajar alberca. Está súper, súper oscuro. Me gustaría ahorita bajar a explorar un poco. Vamos a estar un poco de este lado. Por aquí hay como un caminito. Y de este lado tenemos como una silla que está colgando. Yo creo que ya todos están dormidos. No sé, no dormidos. No, es que se le pagó ningún cielo o una paloma, no sé. Ay. Vamos a meternos a nadar tantito. A ver qué tal. Me da un poco de miedo porque hay unos peces de aquí abajo. ¿Se imaginan que nos encontráramos por aquí? No sé, algo. Me da un poco de miedo. No. Está súper fría el agua. Quiero mostrarles que no aguantamos el antojo. La verdad es que en medio aquí, de donde no hay nada, logré entrar a internet. Porque algo padre que hay aquí en la cabaña es que hay internet, hay wifi. Entonces me puse a buscar así en muchísimas páginas de Facebook. Y aquí en el pueblo de Falcón Buljo, para ver si nos podían traer algo a domicilio. Así que encontré algo delicioso. Jamás pensé que nos podían traer algo. No queríamos ir al pueblo porque está un poco lejos. Y había llovido y había mucho lodo, etc. Entonces era un poco peligroso. Pero vean la delicia. Vendían frappés y tostis. No, delicia. Gracias, Dios. No, bueno, ahorita vamos a desayunar aquí. Pero no habíamos vendido ayer cuando llegamos. Y la vista es palísima. No, yo no traía algo para comer, para desayunar. Porque nada más nos íbamos a meter a la alberca, no sé de qué ya íbamos a desayunar. Fui la única que se metió. O sea, yo estoy un poquito pasando de la alberca hoy. Por su pie. Pero vamos a ver qué nos toca ahorita de desayunar. Te chai. Café y chino. Medio guan chin guapo. Oigan, les voy a enseñar algo súper padre que nos estaban explicando ahorita. Es un dato curioso. Les voy a mostrar a ver si se alcanza a distinguir una iguana que siempre se pone ahí. Nos estábamos preguntando por qué había aquí, en donde estábamos desayunando, junto al río, unos huevos con un palito en medio. Y nos estaban explicando que estos huevos, por ejemplo, que están aquí atrás, de hecho, se puede ver aquí uno. Son para espantar a las iguanas y que no vengan a romper aquí con la jardinera de ellos y para que no vengan a romper su huertito. Porque cada vez que ellos se meten aquí, pues pasan pisando todas las plantas y se rompen. Entonces, a la hora de poner esos huevitos, las iguanas piensan que hay unas más grandes que ponen esos huevos y respetan el lugar. Así les da miedo de volverse a meter. Es un dato súper lindo. Están como simulando un nido. Entonces, ven que ese territorio ya está ocupado y no se acercan. Entonces, está súper padre porque entre la naturaleza también ellos se respetan muchísimo. Bueno, pues, eso fue todo, todo de la estancia del sábado en las cabañas No Manches o No Mames, ¿cómo se llama? No Mames, güey. No Mames. Entonces, esperemos que les haya gustado y que reserven todo. ¿Alguien puede reservar por Airbnb? No, nos explicaba Memo, el que vive aquí y además cocina súper rico. La verdad, unos chilaquiles muy, muy buenos a los que les gusta la salsa que pica. Están deliciosos, un poquito crudos y no pasa nada. Nos decía que es importante hacer la reservación por Airbnb, por el seguro que le da a los huéspedes. Es más tranquilo para ellos y para nosotros. Entonces, háganlo así. Si quieren estar viendo más lugares padres alrededor de... Normalmente siempre vendimos a Falco porque hay cosas padrísimas y es mágico aquí. Vamos a estar subiendo a más lugares increíbles. Así que suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Chao. Hagan drafting.